Estando a pocos días de la instalación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASSI, la rectora Julieta Castellano dijo tener muchas expectativas, especialmente en la investigación de aquellos casos de corrupción que han agobiado al país. Grandes expectativas en algunos temas muy puntuales como es lucha contra la corrupción, contra la impunidad de aquellos casos que han sacudido a la opinión pública, que han hecho un enorme daño al Estado de Derecho, un enorme daño a la ciudadanía y en este caso los temas de corrupción interna, porque ya hay otros temas que ya están siendo investigados y están siendo procesados, sobre todo los que tienen que ver con lavado de activos y lo que tienen que ver con delitos vinculados a los espacios internacionales. Manifestó que la MASSI deberá priorizar la investigación en aquellos casos de corrupción donde hay élites de los diferentes sectores y áreas del país involucradas y que han puesto en detrimento la vida de las personas. Obviamente que un elemento clave lo vemos en la investigación de aquellos casos que hay policías involucrados. Creo que este segmento policial sigue siendo un segmento impuro en nuestro país. También algunos élites del sector empresarial que han tenido unos tratamientos muy cuestionados en la investigación. Así que la MASSI es una gran expectativa, sobre todo en el momento que hay una nueva Corte Suprema de Justicia. Para la rectora de la UNA, algunas de las leyes que rigen el país, como aquellas que ubican en estado de confidencialidad algunos documentos públicos, no deberán ser obstáculo para el buen funcionamiento de la MASSI. En toda la sociedad y en todos los estados hay alguna documentación clasificada, pero no procede clasificar información en los temas de corrupción, no procede clasificar información en los temas de compras, de contrataciones, de concesiones, no compete, porque esa información debe ser pública, debe estar al servicio de una investigación. Los únicos casos en que la información clasificada es aceptada es cuando tienen que ver con la seguridad del Estado, pero no con procesos de compras, de adquisiciones, ni con procesos de concesiones. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras se firmó para que funcione en el país por un periodo de cuatro años con financiamiento de procedencia internacional. Nelly Flores, UTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!